La vez que voy a usar el prólogo para algo del canal no tiene que ver con esta serie de videos La cuestión es que el buen Max había grabado 10 capítulos de God of War Ya hay 9 subidos, esta semana tendrán que venir las dos partes del décimo Bueno, el audio nunca lo subió a Google Drive para que yo lo pueda bajar y editarlo Y está de viaje y viene recién este viernes Así que sí, no va a haber capítulo y lo gracioso es que quitando este en historia creo que no tengo otra cosa que poner Bien, eh, bien, una semana vacía Como si ya costara bastante mantener a la gente subiendo videos casi todos los días Imagínate subir uno cada 3, 4 días Perfecto, me parece bien, eh Crecimiento exponencial a la mierda Pero bueno, somos casi 3100 ¿Qué más queremos? Ya somos una linda comunidad Con que cada uno me dé un dólar ¿Sabes qué? La fiesta que nos armamos acá Hola, mantuña Antes de lo retro, bienvenidos a un nuevo video de la historia. Ay mis dedos, esto pasa por gesticular tanto y no sé para qué si nadie lo puede ver. El día de hoy, ¿qué tocaba? Ya ni me acuerdo del título. Ah, perfecto, ahí está, ahora lo tengo. Qué buen género, qué buen género. ¿No les gustaba esos títulos en los que ibas caminando tranquilamente, venían oleadas de enemigos y te encargabas de darle patadas y puñetazos hasta que muriesen? Era lo más lindo del mundo, te daban ganas de salir a la calle y matarlos a todos así. Sí, como hacen ahora los yankees cuando tienen un arma, porque todo es culpa de los videojuegos, obviamente. En fin, los beat'em ups, que son ese género que lamentablemente cuando llegó el 3D empezó a dejar de estar de moda. Se evolucionó más en lo que es el hack and slash, en mayor velocidad todavía de ataque. Pero que en esta época de la NES eran muy, pero muy buenos. Así que vamos a ver los mejores que tenía la consola. Si bien es cierto que los 16-bit aparecieron más y de mejor calidad todavía, acá ya teníamos los orígenes. Así que nada más, me dejo de explicar mil veces lo mismo y arrancamos de una vez, que tengo ganas de golpear gente. Primero juego del día. El primero que tenemos, de la mano de Data East y que arranca sin sonido de ningún tipo, no sé por qué, es Bad Dudes. Que salió en Arcades en 1988 y la versión de NES llegó el 14 de julio del 89. Es un beat'em up de scroll lateral, de lo más común que existe, donde el presidente Ronnie fue secuestrado por ninjas. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, es ir. Por fin hay sonidito, loco. Está muy silencioso, ¿eh? Creo que el juego luego tenía música, pero ¿a quién elegimos? ¿A Blade o Striker? Mirá lo jodidos que son los tipos. Musculosos, poderosos. Dios, esta intro era clásica. Mirá, mirá, mirá. Habla a dos por hora. El presidente ha sido... Ya sé, lo acabo de decir yo. Lo salteemos. Y acá vamos. A puñetazos. B saltamos. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Muchos golpes seguidos das el combo. Bien, bien, bien. Pará, 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 pará. ¡Ah! Me dieron, me dieron. Bajemos, bajemos. Tenemos golpes básicos, ¿no? Así, los puños. ¡Ah! Tenemos combos. ¿Ves? Si saltamos y apretamos A rápido, hacemos una patada giratoria. ¡Ah! El rojo está... ¡Ah! Mirá, reloj, reloj, reloj. Creo... Creo que lo agarré. No tengo ni idea. Y también hay power-ups para mejorar el disparo. ¡Ah! Si salto apretando hacia arriba, me elevo. Como el chocolate. Espérate, pero ¿pueden dejar de golpearme tanto, chabón? Me están destruyendo la vida, loco. Ah, bueno. Al menos aparezco acá mismo. Acá mismo. Listo. Bajamos. ¡Uy, uy, 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 uy! Patada, patada. Que ese se ve fuerte. Estoy viendo que los puedo esquivar. ¡Una mina! ¿Eso era una mina? Yo la cagué a palos. No sé. En esta época no había violencia de género. Así que está todo bien. Ya está. El problema es que apenas me tocan el cuerpo, ya me hacen daño. Mira, mira, mira. ¡Uf, uf, uf! Vamos a hacer así. Un golpe, un golpe, subo, un golpe bajo. Un golpe, subo, un golpe bajo. Es genial. ¡No! ¡Salta, salta! ¡Ay! Me salió, me salió mal de estrategia. Maldito gordo que tira fuego. No, 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 no. Déjame, déjame en paz, déjame en paz. Lo que estábamos viendo al principio es que cada ninja tiene un patrón de ataque según el color que tenga. Más o menos te los podés ir memorizando y con eso ya le ganas mejor. Y al final de cada nivel hay un jefe. ¡Uf! Que hay que hacerlos mierda y que estoy por perder si no me cuido. ¡Ay, un golpe más y me muero! ¡Ah, bueno! Sigo acá, sigo acá, sigo acá al menos. Ahí está. Tomá, gordo desgraciado. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Wow! Hubo una voz y todo. Malísima fue, pero estuvo ahí. Permitía a los dos jugadores, por cierto. Podían elegir los dos personajes iguales, pero era alternado. No jugaban juntos. En arcade si se podía, acá no. Estaba muy limitado. Mirá, un power up. Tomá, tomá. Un chaco, esto es lo que quería ver. Hermoso. ¡Acá me caigo! ¡Mierda! ¡Ah, me caigo, pero el camino... ¡Ah, no, me hace daño, me hace daño, subite! ¡Ah, qué boludo que soy! Y ya morí, obviamente. Tengo otra vía todavía, pero habrá que ir dejándolo. Hay que pasar al siguiente. Muchos puñetazos repetidos. Siguiente juego. Bien, pasemos a otra saga también muy conocida. En este caso, de la mano de Capcom, tenemos a Mighty Final Fight. Que salió a la venta el 11 de junio de 1993 en Japón. Julio del mismo año en Estados Unidos. Y al mes siguiente en agosto del 93 en Europa. Así. Cada un mes, una nueva versión en una región del planeta. Acá nos están contando un poco la historia, pero la estoy ignorando totalmente. Este juego se basa en el arcade Final Fight. Que salió en el 89. Aunque los gráficos son mucho más infantiles. Pero mucho, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos los tres personajes para elegir. Cody, Guy o Hagar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a elegir el más grande. No, el más grande no creo que era el lento. Vamos con Cody. Que era el más equilibrado, me parece. No recuerdo bien. Cada uno tiene sus propias habilidades, ¿no? Mira, mira. Típico Vite Map. Vamos avanzando. Y acabamos con oleadas cuando aparezcan. Como este de acá. Puñetazo. Combo, combo, combo de golpes. Guarda, guarda, guarda. Ah, me dio, me dio, me dio. Claro, claramente están más infantilizados estos. La versión de arcade es nada que ver. Pero, eh. Era divertido de jugar igual. Patada en el aire. Esa nunca falla. La vieja confiable. Toma. Eso era genial. Agarrarlos y tirarlos a la mierda. Mmm. Se paró la cámara. Eso significa que hay un enemigo. Pero no lo estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si le pegamos a ambos juntos. Ahorramos tiempo. No hay que dar tantos puñetazos. Y mira, si tiramos la patada mientras se acomoda. Ah. Le hacemos más daño todavía. Podemos estar así todo el rato. Saltando y dando patada. Bueno. Si no se protege el puto, podría. Con este sí, porque no se cubre. Tenemos que atravesar cinco grandes áreas. Como vimos en el mapa al principio. Cada una tiene varios escenarios. Y llegamos al villano final. Una pelea épica, puñetazos. Y ganamos. Ese es todo el juego. A lo mejor teníamos que rescatar a alguien. Pero ni me acuerdo. No sé. Ignoré la historia totalmente. Y tampoco era muy relevante. La importancia de estos juegos era golpear. Golpear hasta hacer sangrar a estos putos. Como este que no se muere más. Ahí está. ¿Cuánta vida vas a tener, negro? Se acabó el nivel. Perfecto. Bueno, vamos a otra parte. Ahora estamos arriba en el techo. A ver con qué nos encontramos acá. Si hay un jefe, genial. Uy, no, 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 no. Hay que esquivar, hay que esquivar barriles. Perfecto. No, mierda. Siguen saliendo. Ah, me cago. Tipos cada vez más grandes y musculosos. Y por algún motivo en cuero. O sea, eso no te hace un villano malo. Eso te hace ver un poco... Homo. O sea, hermano, cubrite. Mirá, tiene más tetas que una mina. En serio. Ir por un techo de un edificio así sin ropa. La gente puede pensar mal. Este loco de la capa va más rápido y me pone nervioso. Ahí está. Dejen de venir. Me cago. Ok. Como estamos viendo que hay demasiados enemigos en pantalla molestándome, lo vamos a ir dejando acá. Total, el punto ya quedó más que claro y me acaba de hacer mierda. Perfecto. Ok, me acabo de caer. Para, para, para. Ya me voy, eh. Este era el jefe, ¿verdad? Exacto, era este de acá. No sé ni quién sos, no me interesa tu historia. Bien, bien. Es igual que los otros, solo que tiene más vida. Adiós. Perfecto. Hay que seguir con este, hay que seguir con este. Ahora viene Final Fight 3. Obviamente creado y distribuido por Capcom nuevamente. Que salió originalmente en Super Nintendo durante 1995. Pero alguien, como claramente estamos viendo, hizo un hack para NES. Más luego. No sé exactamente en qué año. No es oficial el juego, pero lo tenía que meter. Porque, eh. Al menos acá los gráficos no son infantiles como en el anterior. Nos están contando un poco la historia y explosiones, no sé qué. Pero no me interesa. Para, para. Vamos a ir a las opciones antes que nada. Dificultad. Easy. Ahí está. Lo quiero lo más fácil posible. Podemos elegir cuatro niveles de dificultad, como claramente vimos ahí. Y tenemos cuatro personajes. Ahora, Guy, que estaba antes. Lucía, que era nueva en la saga. Dean, que también es nuevo. Y Hagar, el musculoso. Vamos a ir con el más grande ahora. Lo, lo, lo quiero ver. Quiero ver qué tal se desenvuelve. Ahí está. Ronda 1. Nivel 1-1. Mira, 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 mira. Ahora se ve más potente, eh. Ojo, ojo. Y tenemos los típicos barriles donde había diamantes. ¿Quién no esconde un diamante dentro de un barril de acero? Todo el mundo. Mira, 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 mira. El problema es que ahora esta súper técnica de apretar varios botones a la vez nos quita un poco de vida. Bueno, bueno, giro, pero me va gastando vida. Si ven arriba a la izquierda, no me están pegando, pero pierdo vida igual. Así que habría que limitarla. Porque si no, nos vamos a quedar sin nada. El problema es que avanzamos, la pantalla avanza si me pego a la pared, al límite de la pantalla. Si no, no. Y si viene un enemigo de frente de golpe, te hace mierda. Obviamente es un hack, tampoco pueden esperar que vaya genial. Los movimientos están medio toscos. Y esto se me está trabando por algún motivo. ¿Qué te pasa, OBS? ¿Te sentís mal? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Lo bueno es que si venimos por detrás del enemigo, lo podemos tomar y lanzarlo. Eso también está genial. Cuando se dejan agarrar, claramente. Pero, eh. Si no se puede, no se puede. También hay armas durante la aventura. Pero tienen un uso limitado, claramente. A ver, este tiene unas garras, pero no se las puedo sacar. No, no, no. Son parte de su cuerpo. Se acabó el mapa, eh. No hay más avance, gente. ¿A dónde voy? Bueno, 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 romperle la espalda a todo. Así podía correr, mira. Se aprieta dos veces la flechita. Y vengo y doy un puñetazo bestial. Ahí se acabó. Perfecto. Quiero ver armas, quiero ver armas en este juego. Había. Quiero usar alguna. Toma. Venga, puñetazo. Esto es como del boxeo. De la lucha libre que venís cobriendo desde las cuerdas. Y tirás el brazo para pegarle. Le pego más con el pecho porque la animación está mal hecha, pero, eh. En teoría le estoy dando con el brazo. Sí, otro barrel. Venga, ¿por qué no? ¿Dinero? Genial. ¿Para qué me va a servir el dinero acá? No tengo ni idea. Bueno, avanzo por los niveles y no aparecen armas, así que habrá que dejarlo. Pero yo sé que había. Es una pena que no me encuentre ninguna. Aunque con mis puñetazos y lo grandote que soy, alcanza y sobra. Ya está. ¿Qué más quiero? Siguiente juego, gente. Ahora es el turno de Renegade, creado por Technos Japan y distribuido por Taito, que salió en Arcades en el 86 y llegó a la NES al año siguiente, en 1987. Sigue manteniendo la misma mecánica que los demás juegos. Avanzar y golpear a todo el mundo. Aunque tiene una pequeña diferencia. Acá controlamos a Mr. K. Tranquilos, no es un Kirchner. Se llama así. Que pelea contra pandillas callejeras para salvar a su novia. La historia es una mierda, pero el tema es que acá las pantallas no avanzan. Mira, cuando arranquemos las vamos a ver. Están fijas. Nos movemos alrededor de una pantalla sin ir hacia ningún lado en concreto. Acá estamos en esta zona del subte y de acá no nos vamos a mover. Bueno, vamos a tratar de que... ¿Me pueden soltar? Ahí está, vamos a correr, ¿ves? Acá termina la pantalla. No, no, no hay mucho más para ver. Y cuando acabemos con todos los enemigos de esta zona, pasamos a otra zona fija. Así va este juego. Es la única diferencia que tiene. Peleamos contra oleada de gente, solo que en el mismo lugar casi. Estoy viendo que si corro... Corro y ellos corren atrás mío. Bueno, 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 bueno. ¡Uy! Mierda. No sabía que me mataba. Get lost, punk. Sí, sí, me perdí a mí mismo de una forma increíble. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Al final, cuando queden los últimos tres enemigos, aparece el jefe del área. Y si lo derrotamos a él, el resto de los enemigos huyen. O podemos dejarlo para el final. Pero la idea es que... Con A pega puñetazos y con B patadas. El problema es que según a dónde apuntemos con la flechita, pega. A veces tira patadas hacia atrás. ¿Ves? Mira. Estoy apuntando hacia la izquierda, pero las patadas las está tirando para el otro lado. Ah, si miramos para un lado, A son patadas y B puñetes. Si miramos para el otro lado, se invierten. Ok, no entiendo cómo va la cosa y volví a perder. Porque el juego es extraño y difícil. A ver, a ver. Si no me tocan... No, igual me siguen pegando. Mira, mira, son más rápidos que yo. Le estoy dando A sin asco. Wow. No voy a pasar ni una pantallita, ¿eh? Genial, genial. Me atraparon de nuevo. Me atraparon... Perfecto. Volví a perder. ¿Qué podría mal ir sal, no? Sí, sí. Get lost. Ya, ya, ya está. No tengo más vidas, exacto. Perdí las tres, haciendo el tonto prácticamente, pero en fin. Eso te pasa por querer rescatar a tu novia, chabón. Vas y te buscas una nueva. ¿Dónde está lo difícil? Aparte ahora hay libertad de sexo. Las mujeres son independientes y pueden hacer todo lo que los hombres hacen. Bueno, se salvará sola. Siguiente juego. Wow, me van a matar. Bien, bien. Vamos con el último del día. El que me falta dejé el mejor para el final. River City Ransom. Creado y distribuido por Technos Japan. Vaya juegazo completo que es este, eh. Salió en NES el 15 de abril de 1989 en Japón. Enero del 90 en Estados Unidos. Y durante 1992 para Europa. Básicamente la historia va de que los estudiantes que vemos acá, Alex y Ryan. Deben cruzar todo River City para rescatar a Cindy. Que es novia de Ryan. De las manos del malvado Slick. O algo así se llamaba. ¿Por qué el amigo ayuda a su compañero a rescatar a su novia? No sé, probablemente porque le tenga ganas a su novia en secreto. Pero bueno, esa trama la descubriremos más adelante. Ahora le vamos a dar Star, un solo jugador. Novedad. Está en español. Sí, totalmente en español. La velocidad de texto, veloz. Y la dificultad, novato. No quiero nada difícil. Acá tenemos toda la historia. Tengo a la ciudad y a la novia de Ryan en mi poder. Nadie puede detenerme a mí ni a mis bandas de estudiantes. Si no se cumplen mis demandas. Postdata, Alex y Ryan. Si se meten en esto, será la lucha de sus vidas. Slick. Chabón. ¿Cómo no querés que se metan? ¿Le robaste a la novia? O sea, ¿qué carajo pretendes? ¿Que el tipo llame a la policía? No, probablemente esto debe ser como... Uy, ya empezó, ¿eh? Hijo de puta, ya empezó a tirarme mierda. Toma, toma. Estos personajes cabezones son geniales. Son buenísimos. Mira, 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 mira. Vení, vení acá, vení acá. Para, para, para. Vamos a recoger el dinero. Ay, me desapareció. Puedo correr, bien. Puñetazo. A es puñetazo. Y B... Loco de mierda. Toma, toma, toma. Vení que ahora te pego yo con la cadena. O el anillo. No sé, la mierda que sea esta que me tiraste. Debe ser un puño americano, ¿no? Solo que apenas se nota la diferencia. Vení acá, cagón. Todos te dan moneda. Todos los enemigos que derrotas te tiran alguna monedita. Que sirve para comprar cosas. Ojo, no es un beat de mapa, sino más. Es más un mundo abierto, entre comillas. Nosotros decidimos por dónde queremos ir. Podemos ir luchando y mejorando el personaje. Ahora tenemos ataques básicos, pero podemos conseguir otros. Tiene estadísticas. Mira, start. Puños, patada, armas, lanzar, agilidad, defensa. Mirá lo que es. Esto es una barbaridad. Estado actual. Perfecto. Guarda, guarda. Que te tiran todo, hasta los tachos de basura. Toma, toma. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Perfecto. Venga, monedita. Mira, mira. Vamos a hacer esto. No, no, no quería. Ay, me volví el otro mapa. Qué boludo. Lo bueno es que podemos avanzar por donde sea. Sin pegarle a nadie. Me choqué contra el límite del mapa. Y entramos a otra zona. Esta es la parte del mercado, digamos. Por ejemplo, podemos entrar en algunas tiendas y compramos cosas con el dinero que conseguimos de los enemigos. Por ejemplo, pido un café que sale 95 centavos. Esto es lo que desea. Exacto. Bebo el café y me da dos más de voluntad y 16 más de energía. Poder máximo está al máximo. Algo más no. Así. Gastamos en esto el dinero. Y también hay mejoras. Paravi, otra tienda por acá. Genial. ¿Qué puedo ayudarle? Mirá, acá podemos comprar. Ay, mierda. No llegamos. Puños roca, pies dragón, acrobacia. Nuevas habilidades. Pero no llego con el dinero. Tenemos varias bandas enemigas. Según el color de la camiseta, prácticamente es un tipo de banda. Esto es así. Toma, toma, hijo de puta. Lo bueno es que las armas que dejan no se acaban. Mientras no las tiremos, las podemos usar todo el tiempo que queramos. Toma, toma. ¿Les gusta, putitos? ¿Les gusta? Deme dinero que necesito comprarme una habilidad. Las habilidades acá no se aprenden. Se compran, chabón. Bueno, en teoría es un libro con la técnica. Así que... Sí, pongamos que la aprendo. Uy, ojo. Ojo. Avenida sin piso. Te vas al vacío. Hermoso. Básicamente son así. Áreas donde hay enemigos y áreas donde compramos, que son más pacíficas. Bueno, para que estos no se dejan de defender, ahí está. El problema es que no hay un mapa, entonces tenés que adivinar a dónde estás yendo. Por ejemplo, acá es una zona pacífica, ¿verdad? Exacto. La vamos a saltear porque no me interesa. A estos NPC no les puedo pegar. Es gente pacífica, no pasa nada. Oh, Puente Avenida Capitol, mirá. ¿Qué tal Alex? Roxy te trae noticias. Es un diario andante. Randy y Andy se encuentran secuestradas, no sé dónde. En el último piso del instituto. En la habitación derecha. Pero es de donde vengo. Para rescatarla debe vencer a los hermanos. Son unos payasos, pero son fuertes. O sea que salí del instituto donde estaba secuestrada. Soy un boludo. Pero estoy de tu lado, por favor, cuídate. Bueno, gracias. Lo bueno que tenía este juego es... Para, para. Lo siguiente. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner pausa. Password. Es una contraseña que se descubrió hace poco. Hace un par de años nomás. Ahí está. Esta es la contraseña que hay que poner. Machine Techno Japan. Respetando las mayúsculas y todo, eh. Acá se acabó. Le damos a fin. Y... Password no válido. ¿Cómo que no? Ah, qué boludo. Para, 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 para. Ahora sí, fin. Perfecto. La password quedó bien. Sí, sí, sí. La de... La derecha no importa porque es para el jugador 2. Yo estoy jugando solo. Fin. Ahí está. Ahora sí me salió. Mira, 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 mira. Mira lo que es esto. Espera, espera, espera. Bueno. Ahora estoy todo chetado. Haber estado bien. Todo en 63 al máximo. Eso lo quería. 127 de energía, de poder máximo. Perfecto. Venga, 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 venga. Ahora tengo ganas de pelear contra la gente. ¿Dónde están? Acá están. Vení, vení, vení. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Los mato al toque. Al toque. ¿Cómo salto? Me pegué a mí mismo con la piedra. Bien genio. Pero acá va a haber enemigos para probar. No, no, no. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No necesito dinero. Ya tengo todo. ¿Para qué quiero? Uy, me caí al vacío. Perdí toda mi energía, sí. Eso me mata. Vámonos. Vamos a un mapa para pelear. Y de paso me despido, que ya llevo mucho tiempo acá. Así que ya saben. Tírense el buen nique huérfano. El comen copado. El suscribe si no son parte. Así se agregan a la secta. ¿Cómo me hicieron elevar acá? No tengo ni idea. Pero yo... No, no, no. Estoy todo roto. Ya está. Ya me pasé el juego. ¿Qué rescatar a mi novia? Soy poderoso. Puedo conseguir todas las mujeres que quiera. Me voy a la mierda, gente, ¿sí? No sé ni cuánto llevo ya. Adiós. Chao. La, 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 la. Aguanten los esteroides.